Gracias por haberte conocido Por haberme sonreído Por mirarme Por hablarme Gracias Por haberme amado tanto Por tu risa y por tu llanto Y por todas tus palabras De amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mí Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias Por haberte conocido Porque nunca me has mentido Porque siempre me has querido Amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mí Y por las miles de cosas Que yo siento Que yo siento junto a ti Gracias Por haberte conocido Porque nunca me has sentido Porque siempre me has querido Amor Y por las miles de cosas Por haberme sonreído Que yo siento Que yo siento junto a ti Gracias Gracias Por haberte conocido Por haberte conocido Porque nunca me has mentido Por quererme Por hacerme Tan feliz 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 Tan feliz